Mira hacia adelante El puñado humano que no tienes dueño Que salgan los sueños hoy en todas partes Otro enamorante que perdió la fe Desató el vuelo, se quería perder Juan era su nombre y tenía que mantener A sus cuatro hijos y a su mujer Pensaba, pensaba que iba a pasar Que toda la masa está en el mismo canal Mientras donde trabajaba, sigue reduciendo el personal Se para y grita, estamos o no jamás Mira hacia adelante Que este mundo es nuestro El puñado humano que no tiene sueño Que salgan los sueños Hoy en todas partes He sostenido una pelea de enamorados con el mundo He visto abuso de la vejez hasta la infancia He recibido golpes sin razón y circunstancias Me paro y grito Que el sistema no la amará Me paro y grito Como don Che Guevara Me paro y grito Como don Víctor Jara Me paro y grito Como en Villafrasia Mira hacia adelante Que este mundo es nuestro Lo del que alimenta el miedo Que nos prohíbe el vuelo El puñado humano Que no tienes sueño Que no tienes sueño Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Que se hagan los sueños En la Que salgan los sueños Que salgan los sueños Que salgan los sueños De patagonias y represas Que salgan los sueños Que salgan los sueños Hoy en todas partes Gracias por ver el video